Tenemos onda a la altura esta tarde, puede haber alguna ráfaga en potrerillos quizás, un poco. Y mañana ingresa ese frente fresco, frío, con viento del sur. Posiblemente la mínima por esa razón no sea tan baja como la de hoy, pero sí la máxima va a ser menor. O sea, por al entrar esa masa de aire frío desde la Patagonia, más seco todavía, puede ser que la máxima de mañana no pase los 11 o 12 grados. El viernes mejora, las temperaturas vuelven a subir a 17 por una mínima de 3, y el sábado tendríamos unos 18 grados de máxima.